Alejandro, contanos la propuesta principal de San Luis Independiente para estas elecciones. Y mirá, nosotros siempre, las elecciones siempre las trabajamos igual. Nosotros apostamos a un trabajo continuo durante todo el año en diferentes aristas. Tenés la parte más académica que nos gusta trabajar, que ahí tenés diferentes congresos por carrera, que organizamos junto con otros centros de estudiantes de otras universidades nacionales. Y tenemos, fomentamos las charlas, siempre hablamos con diferentes docentes que trabajen temáticas que a nosotros nos interesen. Como la parte más académica, tutoría de pares también entraría ahí, lo que sería dar consulta de alguna materia que tenga dificultad los chicos. Y después la rama más gremial, que es el matecito, los carnes de descuento, el carnes de descuento en comercio, el carnes de descuento en fotocopia. O sea, trabajar más que nada con las condiciones, o las condiciones de edilicia, las condiciones materiales, con los que los estudiantes cursamos y tenemos que afrontar día a día. Y después, la parte más institucional, que ahí trabajamos, a través de los diferentes representantes estudiantiles, que hemos conseguido en los diferentes órganos de co-gobierno, le damos proyectos, propuestas, que puedan hacer el mejor funcionamiento del claustro estudiantil, o de los diferentes claustros en general. Y ahí tenés los cambiadores de bebé, el doble recuperatorio. Ahora, particularmente, como una de las propuestas que se marca en lo que ha sido esta fecha, fueron la licencia estudiantil, que no está regulada, la licencia estudiantil existe en otras universidades, y es un permiso que los estudiantes puedan tener para diferentes causales graves que los dejen fuera de la cursada. Entonces, que no se pierda la cursada y que puedan retomarlo antes. Y ahora, estamos trabajando en un patio recreativo, en la universidad, con mesa de ping-pong, ajedrez, diferentes juegos de mesa, el serenga, cartas que uno pueda tener para distraerse o distenderse en esas horas sándwiches que tenemos en la cursada.